Realiza una maestría en finanzas y crédito en Rusia Adiestrarse con una maestría en finanzas y crédito en cualquier universidad rusa le otorga al profesional del área actualizarse con los avances más recientes ya sean en el ámbito teórico como en el ámbito práctico y tecnológico del sector. Esto es de gran interés para todos aquellos empresarios y emprendedores que desean la sustentabilidad de su negocio o entorno. Conocer las normas básicas de esta área es una necesidad y obligación en todo proyecto. Al realizar esta maestría se refuerza y amplían los principios básicos del área. También fomenta el liderazgo, una herramienta indispensable para el éxito en la modernidad. Las universidades más destacadas donde puedes realizar esta maestría en Rusia son la Universidad Estatal de Belgorod, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, el Instituto de Relaciones Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y la Universidad Estatal de Nishlinokorov. Los costos que tiene estudiar una maestría en finanzas y crédito en Rusia, incluyendo la residencia y el preuniversitario, son mucho más accesibles que en otros países. Para mayor información síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. No lo dudes. Viaja a Rusia. Estudia en 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 Rusia